¿Cómo es que en Dios no hay tinieblas? Toda una serie de niveles de oscuridad detrás de los que Dios se, no vamos a decir esconde pero si resguarda Por ejemplo cuando Moisés subió al monte de Sinaí la Biblia claramente dice cuando él volvió dice él descendió de la oscuridad de Dios Cuando inauguraron el templo de Salomón en la oración que hizo Salomón dice abre su oración diciendo Señor sabemos que tú habitas en la oscuridad Amén Ahora Dios es luz esa es su naturaleza esa es su esencia pero ya entendimos por qué es que Dios se viste de toda clase de diferentes niveles Hay diferentes, hay diferentes palabras hebreas La Biblia habla de tinieblas habla de oscuridad habla de densas nubes habla de la oscuridad de nubes habla de todo eso Ahora todo eso lo hace el Señor por misericordia porque si el Señor no pusiera una cubierta de oscuridad alrededor de su gloria Ya hubiera acabado con todos nosotros Amén Bueno porque él no porque no nos ame es porque él es un poco más santo y puro que nosotros Amén Así es que es maravilloso entender un poquito más estas cosas acerca de la persona de Dios De la manera como Dios obra, como Dios opera Y a veces Dios crea esas tinieblas o esos niveles de oscuridad de manera especial para nosotros como individuos Y esa es la manera, una de las maneras como Dios elige probarnos a nosotros También para ver si en nosotros todavía hay algún grado de oscuridad o no Y a lo mejor la otra semana vamos a regresar a Job porque aprendemos tantas cosas de la experiencia de Job Pero la palabra tinieblas y la palabra oscuridad no se repiten tantas veces en otro libro como se repiten en el libro de Job Porque esa fue su historia hasta que la luz alumbró y Job pudo ver sus propias tinieblas Amén Dios hace un tabernáculo o una cabaña Así como a los israelitas nos mandó a celebrar la fiesta de los tabernáculos o Sukkot Y les dijo que tomaran ramas de cuatro diferentes clases de árboles e hicieran cabañas Dios hace una cabaña de oscuridad Eso está en el Salmo 18 clarísimo, ya hemos recorrido todas esas porciones de la escritura Amén De hecho Dios toma ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal para hacer esa cabaña ¿Sí? Ya lo estudiamos Bueno, este La última vez hace un par de semanas que estábamos en este tema Les expliqué como Lucifer no puede crear nada Él no tiene esa facultad Dios lo puso para proteger su poder creativo Pero a Lucifer no le bastó el privilegio de dedicarse a proteger el poder creativo de Dios O a guardarlo Como querubín que era No señor, él quería usurparlo Y él quería quedarse como señora muy dueño de todo el poder creativo de Dios Y hacer lo que él quisiera con eso ¿Sí? ¿Estamos? Todo esto está en su Biblia Si usted no escuchó esas lecciones Todo está grabado para que todos puedan edificarse igual Así es que no contento con eso Lucifer trazó un plan Lucifer se corrompió, se pervirtió De tal manera que él dijo Si Dios no me va a dar eso Entonces yo voy a buscar obtenerlo por mis propias fuerzas Y dicho y hecho pues Lucifer trató de hacer eso ¿Verdad? Nos vamos a ir de hecho a Isaías capítulo 14 En donde tenemos una parte de esta información Pero Lucifer lo que hizo fue robar esta oscuridad de la que Dios se viste Y Lucifer robándose esa oscuridad Y además se robó una porción de la luz de Dios Por eso les expliqué como dice la Biblia que los ministros de Satanás Se disfrazan como ministros de justicia Y él se disfraza como ángel de luz Él robó un poco de oscuridad Él robó un poco de luz Todo lo corrompió, todo lo pervirtió Y ahora su tarea favorita Es llenar de oscuridad y tinieblas a los seres humanos Ahora eso ya es historia Porque lo hizo en el jardín del Edén Amén Y él también crea toda clase de situaciones De oscuridad y de tinieblas Buscando hacernos tropezar Amén Pero si somos lo suficientemente Enamorados del Señor Jesucristo No lo va a lograr Muy bien Esto es solo como un antecedente Pero vámonos al libro de Isaías Capítulo 14 Verso 12 Ahora les voy a dar una lección muy muy práctica Y vamos a aprender a vencer Muchas cosas con esta lección Ténganme paciencia Tenemos que ir edificando Yo no puedo hacerlo de otra forma A veces Yo sé que a veces Les saturo con mucha información Las lecciones Pero yo no me siento satisfecho Si les explico algo a medias Si les voy a decir algo Les tengo que dar todo el trasfondo Amén Ahora Como todo lo grabamos No me da ninguna pena saturar las lecciones Quien quiere entender mejor Va a oír tres o cuatro veces cada lección Y además es gratis Dios está usando el internet y el YouTube Y todo eso de maneras increíbles Y el otro día descubrimos que Alguno de todos los mensajes Lo vieron ¿Qué? 500 no sé cuántas personas En YouTube En otros países del mundo Por la gracia y misericordia de Dios Así es que Que maravilla Amén Bendito sea el Señor Muy bien Isaías 14 verso 12 Dice ¿Cómo caíste del cielo o lucero? Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Este es el monte de Sion Me sentaré a los lados del norte Ya les expliqué que la palabra lados en idioma hebreo Significa literalmente las partes generativas o las partes procreativas Dice Sobre las alturas de las nubes Subiré Son estas nubes oscuras con las que Dios se cubre Y seré semejante al Altísimo Más tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo Se inclinarán hacia ti los que te vean Te contemplarán diciendo Es este aquel varón que hacía temblar la tierra Que trastornaba los reinos Que puso el mundo como un desierto Que asoló sus ciudades Que a sus presos nunca abrió la cárcel Y cuando Lucifer fue corrido del cielo Este como les digo Él no se fue sin nada Él robó una porción de esta oscuridad de la que Dios se rodea Él robó una porción de la luz de Dios Por eso Lucifer es Él es poderoso Pero él no es ni una pulga a la par del Señor Jesucristo Amén Estamos hablando de una criatura versus el Creador Y el Señor de señores y el Rey de reyes Amén Pero él ahora está lleno de tinieblas corruptas Y él usa esas tinieblas Para tratar de hacer que el hombre pierda su rumbo Uno de los efectos más inmediatos De las tinieblas del enemigo ¿Saben qué es? Es crear confusión Crear confusión Ahora, ¿alguna vez alguien aquí se ha sentido confuso? Seamos honestos Confuso es básicamente sinónimo de desilusionado ¿Alguna vez se han sentido desilusionados? Y conocen la verdad Pues conocen las teorías correctas Pero aún así De repente nos vemos como Pues poseídos No es la palabra correcta Pero manejados por esta cosa que no podemos manejar Que es confusión Confusión Desilusión Y esas cosas Bueno, les voy a dar la fórmula Para no volver a desilusionarse nunca más Ni a dejarse afectar por esta Por esta confusión Nunca más Pero hay razones por las que Nos sentimos confusos En algún momento de nuestra vida En algún momento de nuestra jornada espiritual Y esto es muy importante Porque Dios está permitiendo Que las tinieblas del diablo Vayan poco a poco tomando control de este mundo Quiere decir que vamos a estar lidiando Cada vez con más frecuencia Con confusión Amén Ahora déjenme decirles de lleno Si nosotros estamos lidiando Con nuestras propias tinieblas carnales Las tinieblas del diablo No tienen por qué afectarnos Pero El problema es que cuando nosotros No estamos lidiando Con nuestras propias tinieblas carnales ¿Qué son nuestras propias tinieblas carnales? ¿Un enojito por allí en contra de alguien? ¿Un poquito de odio? ¿De ira? ¿Pleito? ¿Duda? Y esas cosas Si no estamos lidiando con eso Y no mantenemos eso bajo la sangre Del Señor Jesucristo Las tinieblas del diablo Dios va a permitir que sean soltadas Sobre nosotros Y van a provocar una confusión tremenda En nuestra mente Y en nuestro corazón Me estoy explicando Lucifer se encargó de inundar El interior de los seres humanos Allá en el jardín del Edén Con sus tinieblas corruptas Así es que todos venimos a este mundo Con la capacidad De confundirnos Bien desarrollada Amén Y la otra semana Se van a sorprender de las cosas Que dice la Biblia Al respecto de De que clase de material Estamos hechos Van a entender muchas cosas La próxima semana Dios mediante Pero me siguen hasta acá Amén Ahora Vean la confusión En la que está ya La mente humana Allá afuera Hoy en día Hoy en día Están aceptando Como correcto Y normal Cosas que hace apenas Una generación El decir que esto O aquello Era correcto Normal Hubiera Destinado a esa persona A un manicomio Amén Pero de repente Se le está llamando Blanco a lo negro Día a la noche Etcétera Eso les dice Cuanta confusión Está ya tomando control De la mente De los hombres Pero créanme Este Dios De vez en cuando Tiene que probarnos Con tinieblas Porque Nosotros muchas veces Como cristianos Tendemos a acomodarnos Y a veces Solo estamos haciendo Acto de presencia En nuestra congregación Creyendo que eso es suficiente O simplemente No queremos lidiar Con alguna molestia Que tenemos en contra De alguien O nos dedicamos A criticar Y a murmurar En contra de algo O de alguien Y no lidiamos Con eso Y no nos mantenemos Al día El Señor le mostró A alguien más Por el Espíritu En esta mañana También Una mesa servida Que Él tiene Para cada uno De nosotros Y en esta visión La mesa servida Estaba detrás Del Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo Solo nos estaba diciendo Limpien sus manos Y limpien sus pies Para tener acceso A la mesa Que yo tengo dispuesta Para ustedes Amén Gracias a Dios Dios me recordó eso Lo ven Hemos estudiado Que las manos Se ensucian Con ira y contienda Los pies se ensucian Con nuestra Falta de perdón Cuando no estamos dispuestos A remitirle a los hombres Sus ofensas Amén Eso mismo Nos expone a nosotros A las tinieblas Del diablo Y a veces Estamos muy cómodos Y muy contentos Ya sea Acomodados O Justificando Nuestras Nuestras molestias Y nuestros Enojos Y nuestros Pleitos Disculpen Y de repente El Señor Viene Y permite Que se suelten Las tinieblas En nuestra vida Y vaya Si eso no Nos sacude La jaula Amén Y uno encuentra Con personas Que debieran Saber mejor Actuando De las formas Más Inverosímiles Y diciendo Las cosas Más Incongruentes Y pensando Las cosas Más Apartadas De la realidad Dios Puede probar Individuos Puede probar Familias Dios prueba Congregaciones Dios prueba Naciones enteras Lo hace Pero Dios Prueba Congregaciones Y de repente Los visita Con un poquito De tinieblas Y Dios Santo Ahí vamos Viendo Quien se está Lavando los pies Y las manos Todo el tiempo O a quien Ya se le olvidó Que hay una fuente De bronce A la que podemos Ir a lavarnos Amén Y mantenernos Limpios Y libres De ira De contienda Y de todas Estas cosas Mantengámonos Al día Porque las tinieblas Están invadiendo La tierra Y las tinieblas Producen Confusión Producen Otras cosas Pero básicamente Producen Confusión Amén Bueno Ahora Cuando Lucifer Se reveló Buscando Subir sobre Las alturas De las nubes Y buscando Sentarse Como señor Amo y dueño A los lados Del norte Ey En Lucifer No había Ninguna Confusión ¿Saben por qué? ¿Cuándo hay Confusión? Cuando O todo es Blanco O todo es Negro ¿Hay alguna Confusión? No O sea O estamos Convencidos Acá O estamos Convencidos Ahí Ahí Estemos Bien O estemos Mal No hay Ninguna Confusión Amén ¿Cuándo hay Confusión? Cuando sabemos Un poquito De ambas Cosas Y no sabemos Cómo Conciliarlas Ahí es Donde hay Confusión ¿Lo ven? En Lucifer No había Ninguna Confusión ¿Qué dice La Biblia? Él es Homicida Desde el Principio Dice el Evangelio De Juan Y le llaman Padre De mentira Porque en Él No hay Ninguna Verdad ¿Qué Mató? Él ha sido Homicida Desde el Principio Dice ¿Qué Mató? Mató La verdad En su Mente En su Corazón En su Voluntad La Mató Así es Que Él No tiene Ninguna Confusión Mató La verdad Eso es Lo que Ocurre Con las Personas A las Que Dios Ha entregado A una Mente Reprobada Ahí La Última Chispa De Luz Se Extingue Y ya No hay Confusión O sea Todo lo que Están Haciendo Tiene Que Estar Correcto Porque Ya No hay Ninguna Confusión ¿Verdad? Pero es Porque Ya se Extingió Hasta la Última Chispa Chispa Luz En Lucifer No Había Ninguna Confusión Pero ¿Creen Que Lucifer Provocó Confusión En Los Ángeles Y En Esas Piedritas De Fuego De Las Que Les Acabo De Predicar ¿Creen Que Provocó Confusión? Por Supuesto Que Si Y Mucha Ahora Vámonos Por Favor Ahora Porque ¿Cómo Sabemos Todo Esto? Esta Es La Biblia Vámonos A Job 26 Verso 7 Job 26 7 Job 26 Verso 7 Miren Un versículo Tan cortito Y tan cargado De Información Bueno Si quieren Leamos Desde el 6 Para por lo menos Tener un poquito De sentido Acá Job 26 Verso 6 Dice El Seol Está Descubierto Delante De Él Y El Abadón No Tiene Cobertura Aquí Ya Hemos Aprendido Que El Seol Y El Abadón No Es Lo Mismo Ok Verso 7 Él Extiende El Norte Sobre El Vacío Es Todo Lo Que Necesitamos Saber ¿Dónde Se Reveló Lucifer? En El Norte Y Él Provocó Este Vacío Ahora En nuestra Biblia Lo tradujeron Vacío La palabra Hebrea Es Tohu Es la Misma Palabra Que se usa En Génesis 1 2 Para describir El estado De este Planeta Que estaba Asolado Y vacío En este Caso Es la Palabra Asolado Y la Palabra Tohu En hebreo ¿Saben Que Significa? Confusión Así es Que Lucifer Provocó Una Confusión Tremenda Pero A Dios Nada Lo pone Nervioso ¿Saben Que Hizo? Extendió El norte Sobre Esa Confusión Fin Del Problema Y Los Ángeles Que Hayan Querido Elegir Mal Problema De Ellos Amén Sus Malas Elecciones Y Las Mías No Van A Poner A Dios Nervioso Amén Bueno Él extendió El norte Sobre El vacío La palabra Vacío Esto O Confusión Confusión Sus Acciones Provocaron Grande Confusión Y Él Sigue Provocando Grande Confusión Y Él No Satisfecho Con Corromperse Él Y Corromper A Estos Ángeles Él Lo Encontramos Después Aquí En este Planeta Y Van A Ver Lo Que Va A Ser Con El Primer Hombre Y La Primera Mujer Pero Refresquemos Algo Más Acá Porque Lucifer Se Reveló También Hemos Estudiado Cómo El Mundo De Habitantes Que Hay Hoy Sobre Este Planeta Que Tiene Por Lo Menos Tiene Unos 6.000 7.000 8.000 Años De Estar Sobre Este Planeta Según La Cronología Bíblica Estaba En Ruinas Era Una Ruina Indistinguible Estaba Destruida Desolada Vacía Sin Forma Confusa Eso Significa En Hebreo El Estado En Que Estaba La Tierra Y Hemos Estudiado En La Palabra De Dios En Isaías Capítulo 45 Dice Claramente En Español Dice Dios No Hizo La Tierra En Vano La Palabra Vano Es Toju Dios No Hizo La Tierra Toju La Hizo Asolada Dios No Hizo La Tierra En El Estado En El Que Se En Génesis Capítulo 1 Versículo 2 Dios No La Hizo Así Si Seguimos Ampliando La Información Vamos A Aterrizar En Jeremías Capítulo 4 Y Jeremías Habla De Esta Condición Asolada Y Vacía O Desordenada Y Vacía En Conexión Con La Ira De Dios Lean Jeremías Capítulo Jeremías Capítulo 4 Esto Nos Va A Servir Para Entender Lo Que Les Voy A Dar Probablemente La Otra Semana Pero En El Versículo 23 Jeremías 4 23 Dice Mire a La Tierra Y aquí Que Estaba Asolada Y Vacía Las Mismas Palabras Que Se Usan En Génesis 1 2 Y A Los Cielos Y No Había En Ellos Luz Mire A Los Montes Y Todas Las Aves Del Cielo Se Habían Hido Mire Y Aquí El Campo Fértil Era Un Desierto Y Todas Sus Ciudades Eran Asoladas Delante De Jehová Delante Del Ardor De Su Ira Porque Así Dijo Jehová Toda La Tierra Será Asolada Pero No La Destruiré Del Todo Lo Que Destruyó Dios Fue Al Mundo De Habitantes Que Poblaban Esta Tierra Antes De Génesis 1 3 De Acuerdo Estamos Ubicados Lo Que Quiero Decir Es Que Esta Tierra También Se Reveló Y En Génesis 1 2 Dice Y La Tierra Estaba Desordenada Y Vacía Y Las Tinieblas Estaban Sobre La Faz Del Abismo Y El Espíritu De Dios Se Movía Sobre La Faz De Las Aguas Amén Esta Tierra Estaba En Confusión Y Que Se Estaba Moviendo Sobre La Faz Del Abismo Perdón Bueno El Espíritu Pero Que Había Sobre La Faz Del Abismo Tinieblas Que Provocaron Las Tinieblas Confusión Que Hace Que Dios Visite Al Hombre Con Tinieblas El Que El Hombre No Este Lidiando Con Sus Propias Tinieblas Y El Que El Hombre Este Amén Obviamente El Mundo De Habitantes Que Hubo Sobre Esta Tierra Antes De Génesis 1 3 No Lidiaron Con Sus Propias Tinieblas Y Dios Tuvo Que Visitarlos Con Tinieblas Y Lo Que Hizo Dios Con Ellos Es Que Los Confundió De Tal Manera Que A Partir De Génesis 1 3 Dios Tuvo Que Empezar A Desconfundir Valga El Termino Y Si Tuvo Que Empezar A Reordenar Todas Las Cosas Que Quedaron Desordenadas Confusas Y Mezcladas Una De Las Palabras Hebreas Que Significa Confusión También Se Traduce Como Mezcla Y Dios Lo Que Hizo Cuando Juzgó Esta Tierra Fue Mezclar Todas Las Cosas Entonces Tuvo Que Empezar A Separar Y Establecer Fronteras Claras Para Cada Cosa Y Vino Dios Y Tinieblas Y Luego Separó Las Aguas Que Estaban Abajo De Las Aguas Que Estaban Arriba De La Expansión Y Luego Separó La Tierra Seca De Las Aguas Y Luego De La Tierra Hizo Germinar Plantas Y Árboles Si Bueno Después Puso El Sol La Luna Y Las Estrellas Y Después Salieron Los Árboles Frutales Y Dios De Las Aguas Tuvo Que Tiles Los Mamíferos Que Les Dice Eso Todo Estaba Mezclado Todo Estaba Confuso Amén Y Hemos Aprendido Que Los Juicios De Dios Son Siempre En La Misma Proporción Y Medida Y Naturaleza Que La Ofensa Cometida Así Es Que Si Los Juicios De Dios Sobre Esta Tierra Fue Que Dios Acabó Por Confundirlo Y Por Mezclarlo Todo Eso A Mi Me Confusión Ahora Camino En Que Dirección Va Este Mundo Ahorita El Hombre Ya No Respeta Los Límites Y Las Fronteras Que Dios Estableció Para Cada Cosa En Génesis Dice Claramente Que Cada Cosa Tiene Que Generar O Engendrar O Multiplicarse Según Cada Cosa Según Su Género Cada Cosa Según Su Especie Pero El Hombre Nunca Está Satisfecho Con La Manera Como Dios Diseña Las Cosas Entonces Ahora El Hombre Decide Que Por Que Tiene Que Ser Así Porque No Puede Ser Asá Amén Amén A qué Voy Esto Se va A poner Cada Vez Peor Las Tinieblas Están Provocando Confusión 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 Amén Tinieblas Y Confusión Son Sinónimo Saben Por qué Pasamos Por alguna Situación Oscura Nos Confundimos Tanto Porque Eso Lo que Está Haciendo Es Exhibir Las Tinieblas Que Todavía Estábamos Albergando Nosotros Adentro Cuando Les digo Si no Estamos Lidiando Con Nuestros Enojos Y Con Las Ofensas De Otros Remitiéndoselas Y si no Estamos Siendo Honestos Y Lidiando Con Nuestras Murmuraciones Y Nuestras Quejas Y Ese Tipo De Cosas Este Nosotros Contemplando Un grado De Tinieblas Adentro Pero Creí Que Cristo Estaba En Mi Ajá Él Es La Luz Que Yo Tengo Si En Mi Nuevo Hombre En Mi Nuevo Corazón Pero Todavía Tengo Una Mente Carnal Y Todavía Tengo Un Cuerpo Del Pecado Todavía Tengo Un Viejo Hombre Eso Está Lleno De Tinieblas Si Estamos Contemplando Eso Un Día Somos Visitados Con Tinieblas Y Nos Damos La Confundida Del Siglo Si Me Siguen Ok Muy Bien Solo Estoy Diciéndoles Cosas Que Les He Enseñado Por Años Nada Más Que Estoy Trayéndolas A Un Contexto Diferente Vamos Bien Están Segurísimos Muy Bien Entonces Bueno Esta Tierra También Se Se Llenó De Tinieblas Consecuentemente Se Llenó De Confusión Esa es la Condición De la Tierra En Génesis 1 2 Dios No Hizo Así La Tierra Esta Tierra Pecó En Contra De Dios Y Dios Provocó Cuando Juzgó Esta Tierra Esa Condición Así Es que En Génesis 1 3 Dios Va Empezar A Levantar Esta Tierra De Esa Condición Y Lo Primero Que Dijo Dios Fue Sea La Luz Y Fue La Luz Amén Y Lo Único Que Tenemos Que Esperar Que Dios Diga Para Salir De Nuestra Confusión Es Sea La Luz Y Va A Ser La Luz Amén Lo Que Pasa Es Que A veces Estamos Tan Confundidos Que Ni Siquiera Vamos Al Señor Para Pedirle Que Por favor Traiga Un Poquito De Luz En Medo De Nuestras Tinieblas Pero Vamos Vamos A Seguir Adelante Y Vamos A Ver Cómo Es Que Podemos Ser Libres De Este Estado De Confusión Amén A Estas Alturas Por La Gracia Y Misericordia De Dios Puedo Explicarles Esto Con La Palabra De Dios Cuando Yo Era Un Cristiano Todavía Más Inmaduro Y Alguien Venía Y Lo Primero Que Me Decía Es Es Que Estoy Confundido Y Lo Reclamo Por La Manera Como Dios Estaba Manejando Las Cosas En Su Vida Y Yo Era Un Poco Más Inmaduro Que Ahora Me Enojaba Lo Que No Tiene Ni Idea Que Alguien Le Reclame A Dios Usted Recláme Pero No En Mi Presencia Porque Me Va Enojar Pero Ahora Ya No Tanto Porque Ya No Soy Tan Inmaduro Amén Ahora Le Puedo Explicar Cómo Salir De Eso Pero Todos Hemos Pasado Por Allí O No Un Día Las Cosas No Encajan Con Lo Que Yo Me Imagino Que Debiera Ser Y Me Confundo Y Lo Primero Que Hacemos Es Empezar A Atribuirle A Dios Cosas Que En Dios No Existen Dios Es Injusto Eso No Existe En Dios Dios No Me Ama Eso No Existe En Dios Dios Ya Se Olvidó De Mi Eso No Existe Eso Es Imposible El Problema Es Que Estamos Llenos De Confusión ¿Saben Por qué? Porque Todavía Había Algo De Tinieblas Por Allí Y Eso Fue Lo Que Provocó Esa Grande Confusión ¿Estamos? Muy Bien Entonces Vamos A ver Hay Tantas Cosas Acá Ni Siquiera Estoy Dedicándome A Trazar Una Palabra Son Varias Las Palabras Que Se Traducen Confusión En La Biblia No Estoy Trazando Ninguna En Particular Aunque Podemos Hacerlo Pero Dios Hace Al Hombre Finalmente Aquí En El Libro Del Génesis ¿Verdad? Y Si Nos Vamos A Génesis Capítulo 2 Verso 23 Al 25 Hay Diferentes Palabras Que Se Traducen Confusión Génesis 2 Del 23 Al 25 Dijo Entonces Adán Esto Es Ahora Hueso De Mis Huesos Y Carne De Mi Carne Esta Será Llamada Varona Porque Del Varón Fue Tomada Por Tanto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Unirá A Su Mujer Y Serán Una Sola Carne Y Estaban Ambos Desnudos Adán Y Su Mujer Y No Se Avergonzaban La Palabra Avergonzarse Saben Que Significa Confundirse No Había Ninguna Confusión En Ellos Estaban Desnudos La Palabra Desnudos Es Muy Interesante Significa Vacíos Había Algo Que Permanecía Vacío En Ellos Dios No Los Cuando Dios Los Formó Dios No Los Hizo Llenitos Y Satisfechos Dios Dejó Algo Dios Dejó Un Espacio En Blanco Y Le dio Instrucciones Precisas Al Hombre Y A La Mujer De Cómo Ocupar Ese Espacio Dijo De Todo Árbol Del Huerto Podrás Comer Libremente Dios Quería Que El Hombre Comiera Del Árbol De La Vida Y Entonces La Sabiduría Del Árbol De La Vida Iba A Llenar Ese Espacio Que Permanecía A Un Vacío En La Voluntad Humana Amén Vamos Bien Muy Bien Así Es que Dios Le sirvió Muchas Cosas En Bandeja De Plata Al Primer Hombre Y A La Primera Mujer Pero Dejó Espacio Para Que Sus Elecciones Completaran El Proceso Amén Y Esa Es Una Grande Elección Porque Hasta La Fecha Hay Un Lado Que Dios Hace Y Hay Un Lado Que A Nos Corresponde Hacer Y Son Nuestras Elecciones Las Que Van A Determinar Si El Proceso Se Va A Completar O No Se Va A Completar En Nosotros Como Creyentes Así Es Que Ellos Tenían Este Espacio Vacío Eso Significa Desnudos Se Refiere A Su Voluntad Ciertamente Por Fuera Ellos No Estaban Cubiertos Con Tela Proveniente De Fibras O Con Pieles De Animales ¿Verdad? Los Mamíferos Estaban Cubiertos De Pelaje Los Reptiles Los Peces Cubiertos Bueno Los Reptiles No Se Se Les Llaman Escamas Pero Para Mi Son Escamas Las Aves Estaban Cubiertas De Plumaje Ahora El Hombre No Tenía Esa Clase De Cubierta Pero Hemos Estudiado Que Dios Al Hombre Lo Cubrió De Luz Al Principio Amén Por Estaba Desnudo Lo Que Tenía Vacío Era Su Voluntad Porque Dios Puso En El Jardín Del Edén Árboles De Los Que El Hombre Tenía Que Alimentarse Con Los Cuales Él Iba A Llenar Su Voluntad Su Mente Su Corazón Dios Dejó Allí Enseñanza Por Así Decirlo Doctrina Por Así Decirlo Verdad Por Así Decirlo Y Al Hombre Le Correspondía Comer De Toda Esa Enseñanza Que Había En El Jardín Del Edén Y Llenar Con La Información Correcta Su Voluntad Ahora Su Voluntad Estaba Vacía Pero Ellos No Se Avergonzaban Ellos No Estaban Confusos No Había Ninguna Confusión En Ellos Lo Único Que Conocían Era A Dios Y Las Instrucciones Que Dios Ya Les Había Transmitido No Hay Ninguna Confusión Amén Vamos Bien Por eso No Se Avergonzaban Ahora En El Capítulo 3 Verso 1 La Serpiente Era Astuta Más Que Todos Los Animales De La Tierra Y La Serpiente Sabía Que Algo Permanecía Vacío Adentro Del Hombre Y Dijo La Serpiente Si Yo Logro Meterme A Esa Voluntad E Inundarla Con Mis Tinieblas Los Tengo Trabajó Duro Trabajó Rápido Se Metió Al Huerto Y Empezó A Negociar Con La Mujer Verdad Y Empezó A Ponerle Un Signo De Interrogación Para Que Ella Empezara A Dudar De La Veracidad De Las Palabras De Dios Y De La Fidelidad De Dios Y Le Dice Con Así Es Que Dios Les Ha Dicho Que No Coman De Todo Árbol Que Está En El Huerto Y La Mujer Respondió Pues De Todo Árbol Que Está En El Huerto Podemos Comer Pero Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal No Podemos Comer Ni Le Tocaremos Ahí Dijo La Serpiente Esta Voluntad Está Bien Vacía Porque Dios Nunca Dijo Que No Tocaran El Árbol En Otras Palabras La Mujer Solo Tenía Un Poquito De Información Teórica Pero Francamente No Había Ni Empezado A Entender De Que Se Trataba Todo El Cuadro Amén Entonces La Serpiente Logró Corromper El Primer Canal Que Le Corrompió Fue El Canal Del Oído Ese Fue El Primer Marido Se Acuerdan De La Prédica Del Doctor Godbolt Amén Con El Que Se Casó Muy Bien Cuando La Serpiente Corrompió El Canal Del Oído De La Mujer Se Acuerdan Que La Biblia Dice La Fe Viene Por El Oír Y Por La Palabra De Dios Lo Que Oímos Genera Lo Que Vemos Lo Que Oímos Genera Imágenes El Canal Del Oído Y El Canal De La Vista Están Conectados Entonces Inmediatamente Lo Que Ella Oíó Le Corrompió El Sentido De La Vista Porque Corrompió Su Imaginación Y Ella Empezó A Imaginar Que El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Tenía Lo Que No Tenía Entonces Movida Por Su Oído Y Por Su Imaginación Ella Corrompió Su Sentido Del Tacto Y Agarró Su Manita Y Tomó Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Y Comió Ahora La Serpiente La Llenó De Tinieblas En El Momento Que Ella Le Prestó Atención Con Interés Cuando Comió Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Ella Ya Estaba Corrompida Por Dentro No Es Comer Lo Que La Corrompió Comer Lo Que Hizo Fue Que La Metió En Problemas Con Dios Amén Pero Ella Venía Corrompida Con Con Sus Sentidos Corrompidos Que La Corrompió El Recibir Las Palabras De La Serpiente Eso La Llenó De Tinieblas Eso La Llenó De Oscuridad Y Adivinen Que Ahora Si Se Avergonzaron Amén A Raíz De Allí La Confusión Entró A La Raza Humana Y Miren Que Confusión Viene El Señor Y Dice Hombre Donde Estás Tú Después De Que El Hombre Comió También Hombre Donde Estás Tú Y La Respuesta Estuve Miedo Y Me Escondí Dios Supo Precisamente Bien Que Había Pasado Le Dice Quien Te Dijo Que Estaba Desnudo Y Tuve Miedo Y Me Escondí Quien Te Dijo Que Estabas Desnudo Comiste Del Árbol Que Te Dije Que No Comieras La Palabra Miedo Significa Reverencia Por Supuesto Era la Reverencia Equivocada O El Temor Equivocado O El Temor A La Cosa Equivocada O De La Forma Equivocada Y Dios Supo Que Esa Voluntad Ya No Estaba Vacía Ahora Estaba Llena Con La Información Equivocada Y Haré Es la Palabra Miedo O Temor O Reverencia Es la Misma Palabra Tanto Para La Reverencia Buena Como Para El Miedo Malo Pero Yharé Es la Raíz De La Palabra Torá Han Oído La Palabra Torá Torá Es Así Se Le Llama La Ley La Torá De Dios O La Ley De Dios O La Doctrina O El Conocimiento O La Información De Dios Entonces Dios Supo Que El Hombre Se Había Llenado Con La Información Equivocada A Partir De Ese Momento Supo Que Habían Comido De La Doctrina Equivocada Y Ahora Ellos Iban A Entrar En Caos Y En Confusión E Iban A Vivir Con Confusión El Resto De Su Vida Hasta Que La Luz Del Mundo Viniera Y Dijera Sea La Luz Amén Gracias a Dios Por Jesucristo Entonces Oigan Esto Cuando El Señor Jesucristo Viene Y Nos Salva El Señor Jesucristo Nos Alumbra Nos Ilumina Con La Luz De La Verdad Se Supone Que Ya No Deberíamos Padecer Crisis De Confusión A Partir Del Día De Nuestra Salvación Pero Si Somos Honestos Seguimos Confundiéndonos Por Un Montón De Cosas O No Muy Bien Quiere decir Que todavía Tenemos Un viejo Hombre Una Mente Carnal Todavía Tenemos Un lado De Nosotros Que Está Lleno De Confusión Porque Todavía Está Lleno De Tinieblas Lleno De Oscuridad Si Que Provocan Esas Tinieblas Que Hay En Nosotros Pleitos Celos Envidias Divisiones Murmuraciones Críticas Y Ese Tipo De Cosas ¿Lo Ven? Bueno ¿Si Lo Ven? Ok Entonces Oigan esto Primera de Corintios 14 33 Voy a No voy a Tocar el Contexto De ese Versículo Habla de De Cómo Administrar Los Dones Del Espíritu Y el Don De Profecía En Medio De La Congregación Pero Hay Un Principio Tremendo Acá Primera de Corintios 14 33 Dice Dice Pues Dios No es Dios De confusión Sino De paz Es todo lo que Necesitamos saber Allí De ese Versículo La Biblia King James Dice Dios No es el Autor De la Confusión Si tiene Una King James Corrobórelo Dios No es el Autor De la Confusión Entonces El día Que nos Sintamos Confundidos Por lo Menos Entendamos Que Dios No es el Autor De esa Confusión Dios No es el Autor De ninguna Confusión Pero Por qué Me siento Tan Confundido Es porque Dios Anda Detrás De las Tinieblas Que todavía Tenemos En nuestro Hombre Carnal Amén Por eso Nos confundimos Pero Dios No es el Autor De la Confusión Ok En Dios No hay Ninguna Confusión Dios Es autor De paz No de Confusión La Confusión Viene del Enemigo Bueno Y hasta Metida Dentro De nuestra Dentro De nuestros Miembros Entonces Déjenme Explicarles Ahora voy a Hacer algo Más sencillo Y nos vamos A ir A varios Versículos Y vamos A ver Qué Cosas Nos provocan Confusión Amén Por qué Hay Momentos En la Vida En los que Nos damos Unas Confundidas Horribles Si somos Honestos Esa Confusión Es porque Se supone Que Dios Me está Prometiendo Una Cosa Y lo Que me Está Pasando Es otra Cierto Muy bien Eso es Por regla General Por regla General Me confundo Cuando algo Aquí no Encaja Yo pienso Que es así Y me resulta Por acá Entonces Me confundo Bueno Empecemos Pues A ver Algunos Ejemplos De por qué Nos confundimos Tanto Jeremías 17 Perdón Jeremías Capítulo 7 Verso 19 Jeremías 7 19 Un buen Un buen Un buen lado De nosotros Está lleno Con la información Equivocada Se lo debemos Al primer Adán Hombre y mujer Amén Nuestro hombre Carnal Nuestro hombre Natural Está lleno Con la información Equivocada Nuestro nuevo Hombre Que es Cristo En nosotros Él está lleno Con la información Correcta La confusión Es cuando Empezamos A Dejar Que nuestro Hombre Carnal Gobierne Sobre nosotros Y sobre Nuestros Pensamientos Jeremías Capítulo 7 Verso 19 Dice Me provocarán Ellos A ira Dice Jehová No habrán Más bien Ellos Mismos Su propia Confusión Dicho En otras Palabras El hombre Es el autor De su propia Confusión Las tinieblas Del diablo Solo sirven Para alborotarlas Nuestras propias Y eso es lo que Nos confunde ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Voy bien? No Tres amenes No me convence Que voy bien ¿Seguros que sí voy bien? Ok Bueno Si usted Ahorita está confundido Una cosa es no entender Y otra cosa es estar confundidos Cuando estamos confundidos Lo que estamos entendiendo Probablemente no es lo que es Soy yo el que creo Creer ¿Verdad? Que la cosa debe ser Por ahí Pero dice El hombre es el autor De su propia confusión En otras palabras Dios lo único que hace Es probarnos con tinieblas Si nos damos una de esas Confundidas Del siglo Es porque nosotros Estábamos llenos de tinieblas Y las tinieblas Que vienen acompañando Las pruebas De la vida Diaria No son otra cosa Más que Un termómetro Para saber Si nosotros Estábamos dejándonos Gobernar Por nuestro viejo Hombre O por Cristo En nosotros Nuestro nuevo Hombre Y qué sorpresas Las que nos damos Cuando nos creíamos Muy santos Y muy espirituales Resulta que Todo el tiempo Era nuestro viejo Hombre El que estaba Gobernándonos Por eso nos damos Las tremendas Perdidas ¿Verdad? Cuando las cosas Ya no encajan Jeremías 7 19 Ya lo leímos Vámonos a Isaías 30 Verso 1 Isaías 30 Del 1 al 5 Las dos porciones Que vienen En el libro De Isaías Son básicamente La respuesta De por qué Nos confundimos Porque caemos En confusión De vez en cuando Isaías 30 Verso 1 Dice Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo Y no de mí Para cobijarse Con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo pecado A pecado Que se apartan Para descender A Egipto Y no han preguntado De mi boca Para fortalecerse Con la fuerza De Faraón Y poner su esperanza En la sombra De Egipto Pero la fuerza De Faraón Se os cambiará En vergüenza Y el amparo De la sombra De Egipto En confusión Cuando estén Sus príncipes En Soán Y sus embajadores Lleguen a Hanes Todos se avergonzarán Del pueblo Que no les aprovecha Ni los socorre Ni les trae provecho Antes les será Para vergüenza Y aún Para oprobio ¿Qué es la primera cosa Que nos provoca confusión? O a la que nos exponemos Y terminamos Todos confundidos ¿Saben qué es? Seguir apoyándonos En este mundo Y en el sistema De este mundo Y en los métodos De este mundo Y en las cosas De este mundo ¿Qué representa Egipto? El mundo ¿Sí? Y cuando Dios Ha establecido Sus principios Si nosotros Caminamos De acuerdo A los principios De Dios No va a haber Ninguna confusión Amén Si nos dedicamos A entender Quién es el Señor Cómo opera Cuáles son Sus caminos No va a haber Ninguna confusión Cuando aprendemos A esperar en Él A confiar en Él Amén No hay ninguna confusión Pero cuando nos empezamos A poner nerviosos Porque el Señor No nos ha respondido Y yo quiero que me responda Ya Señor dame paciencia Pero dámela ya Empezamos Un lado de nosotros Empieza a buscar Egipto Y empieza a buscar Al faraón El rey de Egipto Y empieza a buscar Los métodos Y los sistemas Y las respuestas Que ofrece Egipto Este mundo O sea Vivimos en el mundo Pero no debemos dejar Que el mundo Nos gobierne Y que el mundo Dicte Los pasos Que debemos dar Y la manera Como debemos Proceder Pero empezamos A abrir los ojitos Por allí Y a ver Como hicieron esto Por allá Y como hicieron aquello Por allá Y como hicieron aquello Por allá A lo mejor Violenta un poquito Las leyes morales De Dios Pero pues El fin Supongo Justifica los medios Porque el fin Tiene que ser bueno Porque al fin Dios me ha dado Grandes promesas Pero como no me las da Yo las voy a conseguir Yo solito Y entonces Empezamos a apoyarnos En Egipto Amén Y empezamos A echar mano De los métodos Que se usan Allá afuera En este mundo Que no está siendo Gobernado Por Dios Y por su sabiduría Entendimiento Y conocimiento Amén Entonces de repente Las cosas No empiezan a funcionar Y que ocurre Oh Confusión Confusión Porque Dios Está obligado A bendecirme Porque yo hice Una de estas Dos de estas Y tres de aquellas Lo hice todo Siguiendo el instructivo Siguiendo el manual Porque allá Me dijeron Que podía hacerlo Así 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 Y de repente Las cosas no funcionan Confusión ¿Por qué nos confundimos? Porque nos apoyamos En Egipto Aquí Literalmente El rey de Israel Fue con el faraón Y le dijo Faraón Ayúdame a pelear Esta guerra Creo que estaban Batallando En contra de los asirios Si no mal me recuerdo Y fue Y en vez de buscar Al Señor Y decirle Señor Dinos tú Cómo quieres Que enfrentemos A los asirios Haz por favor Un milagro Porque ellos Son más poderosos Que nosotros Vamos a esperar En ti Hasta que tú Nos instruyas Hasta que tú Nos indiques Si debemos movernos O no debemos movernos Y si sí debemos movernos En qué dirección Nos vamos a mover No Señor Anunciaron los asirios Que iban a hacer Guerra contra Israel Se fueron corriendo Con el faraón Y le dijeron Ayúdanos ¿Dónde viene la confusión? Cuando esa ayuda No nos resulta Y los asirios Nos derrogan De todos modos Nos destruyen Lo ven Ahora sí Ya no están confundidos Porque ya está Muy claro esto ¿Verdad? Es que es muy común Créanme Créanme Es muy común Escuchar Es que estoy Confundido Dios no es el autor De esa confusión Obviamente Nos dejamos gobernar Por nuestra mente Carnal Por nuestras propias Tinieblas Con las que nacimos Amén Y lo primero Que hacemos Es apoyarnos en Egipto Y apoyarnos en el faraón Entonces las cosas No salen Nos confundimos Lo único que provoca Eso es confusión ¿Sí? Muy bien Ahora Dios no nos pide Salir de este mundo Como les dije Por supuesto Pero dejémonos Gobernar por el Señor A pesar de que todavía Estamos metidos En este mundo Amén Y van a haber Milagros Y van a haber Cosas maravillosas Bueno ¿Está claro ese punto? No nos apoyemos En Egipto Y yo veo Cada vez más Métodos Egipcios Operando en los ámbitos Cristianos Ok Bueno Isaías capítulo 42 Ahora veamos otra Isaías 42 ¿Qué otra cosa Nos provoca confusión? Pues nosotros Somos los autores De nuestras confusiones Por hacer estas cosas Estas son las dos Grandes razones Por las que terminamos Todos confundidos La primera Nuestros grandiosos Métodos No nos funcionaron Entonces nos confundimos Porque todo el tiempo Creímos que Dios Tenía la obligación De respaldar Nuestros gloriosos Métodos ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien Y número 2 Isaías capítulo 42 Versos Eso lo podemos resumir Versos 17 Y 18 Y de este tema Y de este tema Es del que más Van a encontrar Ustedes versículos En la Biblia De por qué Terminamos todos Confundidos Dice Verso 17 Serán vueltos Serán vueltos atrás Y en extremo Confundidos Los que confían En ídolos Y dicen a las imágenes De fundición Vosotros sois Nuestros dioses Y miren lo que dice Sordos Oíd Y vosotros ciegos Mirad para ver Lo primero Que la serpiente Le corrompió a la mujer Fue el sentido Del oído Y luego el sentido De la vista Que es la segunda Gran cosa Que nos provoca Confusión Poner nuestra confianza En Las imágenes Que fabricamos En nuestra mente Y en las obras Que fabricamos Con nuestras manos Aquí está Este gran proyecto Al que yo le di forma Ahora el resto De mi vida Voy a vivir Tranquilo Feliz Y en paz Porque esta forma Por aquí Va a cuidar De que así sea Y un día Se nos cae La forma Confusión Porque Dios Tenía la obligación De bendecir Mi forma Y resulta Que A Dios No lo impresioné Para nada Con mi grandiosa forma Confusión Me estoy explicando Amén ¿Por qué nos confundimos Tanto? Porque estamos llenos De formas mentales O físicas ¿Sí? Y ponemos en eso Nuestra esperanza Y nuestra confianza Y Dios No va a respaldar Nuestras grandiosas formas Entonces un día Las formas Nos van a fallar Confusión Confusión ¿Por qué confusión? Trabajé tan duro Que ahora es Dios El que está endeudado Conmigo Porque tiene que Recompensar Mi arduo trabajo No, Dios No tiene que Recompensarnos Nada Y Dios No está endeudado Con nosotros Somos nosotros Los que estamos Endeudados Con el Señor Confusión Confusión Lo están viendo O sea No debiéramos Confundirnos Por nada Excepto Que todavía Estamos lidiando Con estas tinieblas Que Con las que nacimos Que están Albergadas En nuestra mente Carnal Y en nuestra Voluntad Carnal ¿Sí? Ahora sí Está más claro Ahora sí Está un poquito Más claro Amén En otras palabras No le eche a nadie La culpa Por estar Confundido Usted es el único Autor De su confusión Es lo que la Biblia Nos enseña Lo que pasa Es que Sus formas Estaban muy Tranquilas Y su Su confianza En Egipto Estaba muy Tranquila Y acomodada Porque usted No había sido Probado Con tinieblas Pero de repente Un día Dios Tuvo la genial idea De probarlo A usted Con tinieblas Y se le salieron Todas las tinieblas Que Tenía usted Adentro Entonces Se le destruyen Sus formas Y se le Suicida Faraón Y ¿Y con qué Quedó? Amén Confusión Por eso Nos confundimos Porque la verdad No coincide Con nuestras Imágenes La verdad No encaja Con nuestras Ocurrencias Amén En el jardín Del Edén Dios hizo al hombre Con una voluntad Vacía Lista Para llenarse Con la información Correcta Para producir La reverencia Correcta Amén Pero la serpiente Se metió A esa voluntad Y la llenó Con la información Equivocada Corrompió La voluntad Corrompió Los cinco sentidos Y ahora Nosotros creemos Que lo que Nosotros creemos Es la Torah Entonces Dios tiene Que acomodar Su palabra A lo que Yo pienso Y cuando Dios Elige No hacerlo Me confundo Entonces Dios tiene La culpa Hoy si Les estoy Hablando Verdad Que es Cierto Ahora no Estoy señalando A nadie Todos Padecemos Del mismo Síntoma Amén Pero déjenme Decirles Que hacer Para ya No confundirnos Más Si no Lidiamos Con esta Confusión Las tinieblas Poco a poco Están tomando Posesión De todo Este Mundo Y van A terminar Por confundirnos De tal manera Que no vamos A saber Cuál es la derecha Y cuál es la izquierda Las iglesias cristianas Las denominaciones Históricas Están introduciendo Están modificando Sus estatutos Y están Acomodándose A esta Confusión Que está Prevaleciendo Allá Afuera Y esa Confusión Se está Metiendo A las Denominaciones Históricas Que son Las que Tienen Más Años Y más Trascendencia Ustedes Saben De qué Estoy Hablando Qué Es Eso Sino No Haber Lidiado Con Nuestras Propias Tinieblas Y Dejar Que Las Tinieblas Que Están Allá Afuera Empiecen A Tomar Terreno Territorio En Vamos Confundidos Sino Las Tinieblas Que Están Inundando El Mundo Van A Terminar Por Deberas Confundirnos Si Muy Bien Entonces Este Miren Hagamos Una Más Tengo Cantidad De citas Pero Solo Les voy A dar Otra Y Después Les voy A Decir Que Nos Va A Librar De La Confusión Esta Es Una Que Nos Toca Tocar Dentro De Pronto Día Miércoles Santiago Capítulo 3 Del 13 Al 16 Santiago 3 Del 13 Al 16 Aquí En Español Pusieron Perturbación Esa Palabra Significa Confusión Santiago 3 13 Dice ¿Quién Es sabio Y Entendido Entre Vosotros Muestre Por La Buena Conducta Sus Obras En Sabia Mansedumbre Pero Si Tenéis Celos Amargos Y Contención En Vuestro Corazón No Os Jactéis Ni Mintáis Contra La Verdad Porque Esta Sabiduría No Es La Que Desciende De Lo Alto Ese No Es El Árbol De Vida Inundando Nuestra Voluntad Con La Información Equivocada No Señor Es El Engaño De La Serpiente Inundando Nuestra Mente Y Nuestra Voluntad Con La Creo Que Dije Algo Mal ¿Verdad? El Árbol El Árbol De Vida Nos Inunda Con La Información Correcta Y La Serpiente Con Sus Tinieblas Nos Inunda Con La Información Equivocada Y Nos Hace Pensar De Cabeza Entonces Dice Si Tenéis Celos Amargos Y Contención En Vuestro Corazón No Os Jactéis Ni Mintáis Contra La Verdad Porque Esta Sabiduría No Es La Que Desciende De Lo Alto Sino Terrenal Animal Y Diabólica Porque Donde Hay Celos Y Contención Allí Hay Confusión Perturbación Es Confusión Ahí Hay Confusión Y Toda Obra Perversa Amén Que Está Diciendo Acá Dice Solo Hay Dos Ríos Con Los Que Podemos Llenar Nuestra Mente Nuestro Corazón Nuestra Voluntad Uno Es El Río De Las Serpientes Con Lo Que Se Llenó El Primer Hombre Y La Primera Mujer En El Jardín Del Edén Esta Información Equivocada Lo Que Hace Es Hacernos Creer Que Nuestras Propias Imaginaciones Son La Verdad Y Son Lo Correcto Y Dice Santiago Si Nosotros Nos Creemos Muy Sabios Y Muy Entendidos Y Muy Espirituales Pero Estamos Llenos De Pleitos Y De Celos Dice Es Obvio Que Su Voluntad No Está Llena Con La Información Correcta Pero Dice La Sabiduría Que Viene Del Señor Amén Esa 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 Dice Miren Donde Hay Donde Hay Pleitos Y Contiendas Ahí hay Confusión Ahí hay Confusión Cuando Estamos Dejándonos Manejar Por Nuestras Propias Tinieblas Vamos A Justificar Nuestros Pleitos Y Nuestras Contiendas Y Nos Vamos A Creer Muy Sabios Muy Santos Y Muy Espirituales Engañándonos A Nosotros Mismos Amén Pero Cuando Nos Dejamos Llenar Con La Información Correcta Con La Sabiduría Del Árbol de Vida Entonces Ahí No Hay Pleitos Ahí No Hay Celos Ahí No Hay Contiendas Ahí Solo Hay Buenos Frutos Gozo Amor Vida Paz Esa es la Sabiduría Que proviene De lo Alto Amén Pero Cuando Nos Dejamos Manejar Por La Información Equivocada Vamos A Vivir En Confusión Y Vamos A Provocar Confusión ¿Está Claro? Muy Bien Esto Nos Clarificó Un Poco Más Este 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 Punto Ahora ¿Qué Hacer Para Evitar Caer En Este Estado De Confusión Salmo Capítulo 71 Verso 1 ¿Qué Hacer Para No Ser Confundidos ¿Qué Hacer? Salmo 71 1 Dice En Ti Oh Jehová Me Avergonzado Jamás La palabra Avergonzado Significa También Confundido En Ti Oh Jehová Me He Refugiado En Ti He Puesto Mi Esperanza Mi Confianza Es A Ti A Quien Recurro Es A Ti A Quien Corro Es En Ti En Quien Me Apoyo Si Recurrimos Al Señor No Seremos Confundidos Jamás Que Es Lo Que Significa Avergonzados Acá Por Eso Dice Proverbios Fíate De Jehová De Todo Tu Corazón Y No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia Reconócelo En Todos Tus Caminos Y Él Enderezará Tus Veredas No Hay Ninguna Confusión En Eso Confiemos En Dios Apoyémonos En Dios Busquemos A Dios En Oración Humillémonos Delante Del Señor Cuando No Tenemos Las Respuestas Y Esperemos A Que Dios Nos De Las Respuestas Que Dios Nos Abra El Camino Que Dios Nos Abra La Puerta No Va Haber Ninguna Confusión Amén Pero Si No Nos Estamos Apoyando En El Señor Sino Que Empezamos A Buscar En Egipto Las Respuestas El Fruto Va A Ser Confusión Amén Nuevamente La Palabra Confusión Significa Estar Desilusionados Déjenme Decirles Que Más Significa La Palabra Confusión Significa Estar Avergonzados Significa Sentirse Secos Y Marchitos Significa Estar Desilusionados Y También Significa Ser Fracasados Eso Significa La Palabra Confusión Amén Estar Desilusionados Ay Que Tal Estas Hermano Aquí De Bajón No Dígalo Bien Estoy Desilusionado Dígalo Mejor Estoy Confundido Ajá Y Generalmente Es Dios El que Tiene La Culpa O Alguien Más ¿Verdad? Bueno Acuérdense De esa Cita De Jeremías El hombre Es el Autor De sus Propias Confusiones Porque No Está Lidiando Con Sus Tinieblas Está Dejándose Llenar Con La Información Equivocada Y A eso Le Está Llamando Sabiduría De Dios Cuando No Lo Es Eso Es Lo Que Provoca Confusión Si Pero Confiar En El Señor Los Que Confían En Dios Y Huyen A Él Por Refugio No Serán Jamás Avergonzados O Confundidos Amén Ninguna Confusión Muy Bien Isaías 54 Del 1 Al 8 Isaías 54 Del 1 Al 8 Isaías 54 Del 1 Al 8 Regocíjate O estéril La que no daba a luz Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos De la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Ensancha el sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y habitará Las ciudades asoladas No temas Pues no serás Confundida Y no te avergüences Porque no serás Afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido Es tu hacedor Jehová de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El santo de Israel Dios de toda la tierra Será llamado Porque como a mujer Abandonada Y triste de espíritu Te llamó Jehová Y como a la esposa De su juventud Que es repudiada Dijo el Dios tuyo Por un breve momento Te abandoné Fue cuando Dios Probó a Israel Con tinieblas Pero te recogeré Con grandes misericordias Con un poco de ira Escondí mi rostro De ti por un momento Pero con misericordia Eterna Tendré compasión De ti Dijo Jehová Tu redentor Amén Gracias Jesús Ahora como se aplica Eso a nosotros Hoy Dice Regocíjate Estéril Todavía no estás Dando a luz Pero no esperes Dar a luz No esperes Ver los resultados No esperes Ver a Dios Bendiciéndote Como ha prometido Hacerlo Empieza A regocijarte A cantar A gritar De gozo Por sus misericordias Todavía no estás Viendo sus misericordias Solucionar Tu problema Todavía no estás Viendo como Sus misericordias Te sanan De tu esterilidad Pero regocíjate Por sus misericordias Y vas a ver Como sus misericordias Te sacan adelante Que nos libra De la confusión Aunque no veamos Resultados Aunque todavía Este todo Oscuro Y negro Empecemos A regocijarnos Por sus misericordias Lo primero Que va a hacer Eso es sanarnos De nuestra confusión De nuestras propias Tinieblas Y entonces Vamos a ver El resultado Que deseábamos De acuerdo a la Voluntad de Dios Amén Que va a hacer Que no caigamos En confusión Todos los días En su cuarto De oración Los domingos Aquí al frente En la iglesia Bendiga a Dios Por sus misericordias Hermano Pero cuáles No las he visto Funcionando todavía Mire el estado En el que me encuentro Bueno le voy a contar Un secreto Dios no le va a componer El estado En el que se encuentra Hasta que usted No empiece a bendecirlo A él Por sus misericordias Sabe como empieza Su biblia En el libro Del génesis En el principio Dios La palabra Principio Es Reshit En idioma hebreo Significa Primero en orden Tiempo Lugar Jerarquía Rango Y la raíz hebrea Es la palabra Rosh Rosh Significa Cabeza Génesis 1 1 Establece Que Dios Es la cabeza Sobre todas Las cosas En Génesis 1 2 La tierra Está Confusa Que pasó Para que en Génesis 1 3 Dios finalmente Dijo Sea la luz Y fue la luz Saben que pasó La tierra Empezó a decir Tú eres la cabeza Tú eres el soberano Tú eres Señor Sobre esta situación Tú eres la cabeza De esta situación Tú eres la cabeza Tú reinas Tú tienes todo Bajo control Y Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Es ya Gracias Jesús Gracias 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 Jesús Ahora la tierra no esperó a que Dios la restaurara de ese estado de asolada y vacía Y a una vez restaurada y todo en orden y la luz brillando y los pájaros cantando y los peces nadando Entonces dijo tú eres la cabeza, no así no funciona, nunca ha funcionado de esa manera Dios estaba esperando a que la tierra dijera tú eres la cabeza Y entonces brilló la luz y las aves cantaron y los peces nadaron Y la tierra produjo fruto, fruto, vida, vida, vida ¡Ah! ¡Ya! ¡Esh! ¡Ja, ja! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Ah! ¡Ya! ¿Sabe por qué seguimos confundidos? Porque estamos así, miren, miren para acá Yo voy a esperar a que el Señor me responda Y entonces voy a bendecirlo por sus misericordias Bueno, corre peligro de quedar, corre peligro de quedar momificado si sigue así Se va a llenar de telarañas Bendiga al Señor por sus misericordias Bendiga al Señor por sus misericordias Y va a dar fruto ¡Gracias Jesús! Bendigamos a Jesús Bendigamos a Jesús ¡Ahh! ¡Esh! ¡Ja, ja! ¡Gracias, gracias, 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 gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias Señor Jesús! ¡Aplausos! Tengo otro buenísimo, me dejan dárselos ¡Ja, ja! ¡Amen! Cualquier otro predicador hubiera dicho Aquí está bueno terminar ¿Pero qué creen? Tengo otra re buena Isaías 61, del 1 al 7 Ahora sí están agarrando lo que estoy tratando de decirles ¡Amen! Nosotros somos los únicos culpables de estar confundidos Eso estoy tratando de decir Pero les estoy diciendo como salir de esa confusión ¡De una buena vez! ¡Amen! ¡Gracias Jesús! Isaías 61, 1 dice El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos Apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Y el día de la venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Reedificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas Y los extraños serán vuestros labradores Y vuestros viñadores Y vosotros seréis llamados Sacerdotes de Jehová Y ministros de nuestro Dios Seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes En lugar de vuestra doble confusión Y de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tiendas En sus tierras poseerán doble honra Y tendrán perpetuo gozo Amén Ahora Jesús lo dijo Jesús lo hace El Espíritu Santo Que estuvo y está Con el Señor Jesucristo Es el mismo Espíritu Santo En el cual hemos sido nosotros bautizados Amén Pero somos Nos hemos tragado de tal manera Este río de engaño Que todavía nos creemos autosuficientes Y vamos a aclamar a Dios Pero hasta que hayamos agotado Hasta el último recurso Porque yo sé cómo salir de esta situación Me permite sentarme Si sigo parado me voy a cansar De esperar para ver Cómo soluciona usted su situación Es que no la va a solucionar Amén ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Jesús Amén Y es el poder del Espíritu Santo en Jesús El que nos da doble honra En vez de doble confusión ¿Cómo? Dejemos que Él nos libere Algo está cautivo en nosotros La verdad está cautiva en nosotros Cristo en nosotros Lo tenemos encerrado en esa cárcel de orgullo Mientras creamos que nosotros podemos Solos tenemos a Cristo encerrado Métase en el Espíritu Métase a orar Demuestre en alabanza Con las demostraciones de poder del Espíritu Santo Y deje que el Espíritu Libere la verdad que está en usted Y entonces va a empezar a ver bien A entender bien las cosas Amén Y en vez de esa doble confusión Va a tener doble honra Y doble gloria Pero porque estamos tan confundidos Lo último que hacemos es ir al Señor Y decirle Señor libérame Sácame de este estado En el que me encuentro Cambia a mí Mi espíritu angustiado Por óleo de gozo Amén Y quítame este Este manto de luto Y dame tu gozo Dame tu alegría Eso ocurre cuando empezamos a ir a él Y decirle Señor tú eres la cabeza Tú sigues siendo misericordioso Yo sé que voy a ver tu misericordia Operando en mi vida Voy a esperar en ti Porque tú tienes un tiempo Y un propósito para todas las cosas Amén Pero voy a esperar en ti Y ore Deja que el espíritu fluya Ore Para que se rompa esa prisión En la que la verdad está dentro de usted Ore Para que el Señor libere al cautivo en usted Cristo está cautivo en usted Amén La verdad está cautiva Por eso estamos tan confundidos Porque nosotros sabemos mejor O así creemos Amén Por cuando llega el Señor Jesucristo Cuánto le toma Convertir nuestra doble confusión En doble honra Nada Amén Así es que si aprendemos a ir a Jesús Hermanos no tenemos por qué tener confusión Nunca vamos a confundirnos Nada nos va a confundir Porque no estamos bebiendo De este río de engaño Estamos bebiendo de las aguas De la verdad Y la verdad es que Él es cabeza sobre todas las cosas Y Él sigue siendo misericordioso Y yo voy a cantar Y voy a gritar de gozo Por sus misericordias Y entonces voy a verlas operando Y sanándome Y librándome De mi confusión Ahora si podemos gritar Con todas nuestras fuerzas Demos gracias a Dios Gracias 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 Gracias.